Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo Cojo de mi hackeo Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena racineto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena racineto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Javi, Javi, Javi De Barcelona, pasan todo domingo La Rosalía Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Porque tú estás adentro, yo te esperaré Juro que, juro que, juro que, juro que Siempre que tú estás adentro, yo te esperaré Siempre que tú estás adentro, yo te esperaré Yo no una carta le di Siempre que tú estás adentro, yo te esperaré Pero ya te esperaré